La valenciana de la lucha, rollo, porque cuando tenemos este curso lo que tenemos que hacer es una cerveza. ¿No? Es lo más indicado. Es lo más indicado, efectivamente. Vale, pero tengo que ir a Valencia esta tarde y me tengo que ir. Bien, ¿qué estamos haciendo? Yo subo y bajo. Push and pull. O lo clavo hacia abajo. Fíjate que para clavarlo tengo que hacer una fuerza hacia abajo y otra hacia arriba. Pero yo ahora lo que me interesa es que este tío, en vez de donde va su cabeza, es diferente a esto y a esto. Es diferente con el uso de la fuerza. Bien, lo que yo quiero, este ejercicio, es para el uso de las subes. Como no nos va a dar tiempo, os voy a enseñar lo que quiero que hagamos, que es esto, mira. Mis subes, las subes están aquí. Esto es lo que hace que yo pueda hacer eso. Esto es lo que hace que yo pueda ahora, por ejemplo, mira, esto, o incluso, esto, o esto, o esto. Fíjate que yo, para abrazar este brazo, hago V, pero incluso, mira, fíjate, mira, mira, voy a cambiar, para que veas, mira. Tengo aquí una V, mira. Necesito las subes para derribar. Pero como va a ser mucha tela para hoy, vamos a dejarlo en un ejercicio previo, previo. Todos los ejercicios que yo diseño tienen que estar basados en principio. Entonces, sabemos dónde estamos, donde estamos, que él me está empujando. Si yo no hago nada, él domina. Esto es una situación como muy obvia. Si él me empuja, yo no puedo salir. Pero a veces no va a ser tanto así. Va a ser una mano que me empuja y otra me va a pegar. Pero ahí lo que está dando el problema es esto. Yo quiero preocuparme por aquello que me ha llegado cuando a mí esto es lo que me está jodiendo el invento. Esto es lo que tengo que eliminar. Y ahora, si viene aquello, yo tengo cosas para hacer, ya sabemos. Pero tengo que eliminar el puente que me impide el uso de la distancia. Yo no me puedo acercar a él. Pero él a mí sí, ¿verdad? Yo me alejo, pero él me sigue. Y me voy a decirlo, él me sigue. Por eso yo tengo que romper ese puente lo primero. Eso es la V. ChamQ, efectivamente. Ahí es donde yo iba. Ahí es donde yo quería llevar el ejercicio. ChamQ. Aprender a defender los puentes, a hundir los puentes. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las dos manos, vamos a hacer lo mismo. Voy a hacerlo bien, voy a bajarlo. Y ahora siempre, después de una defensa, que es lo que voy después de... Siempre, para mí, en taos, todo está basado en principios, no en apreciaciones. Cosas que recordemos. Ellos están empezando ahora, pero dentro de un año cuando yo les pregunte ¿qué viene después de una defensa? Un ataque. Siempre después de una defensa viene un ataque. Como norma, como principio, siempre después de una defensa hay que hacer un ataque. Aunque no tengas fuerza, aunque no tengas gana, aunque no creas en él porque otro es mejor que tú. Tienes que lanzar un ataque, por principio. Bien, ¿qué quiero? Lo abro y ahora lanzáis un ataque, el que queráis. A mí me gusta ese. Me gusta ese porque en esta distancia tan corta, a la mandíbula, a un codo, me expone poco y consigo mucho resultado. Bien. En la segunda. Tengo aquí. Podéis lanzar el que queráis. Pero ¿qué voy a hacer yo ahora? Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este. El que queráis. Tercero. A él le gusta ese. A mí a lo mejor me gusta más ese. ¿Vale? Porque este, si él le hace bien hechizado, me lo va a defender. Pero este no. Y ahora le hago el jalón. Entonces, ¿qué quiero? Ya veis. Aquí. Y aquí. 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 Y aquí. 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 Y aquí. ¿Vale? Quiero que después de esta defensa, viene un ataque. Quiero que después de esta defensa, viene un ataque. ¿Está bien? Sí. Y quiero que después de esta defensa, viene un ataque. ¿De acuerdo? Bueno, quiero que eliminemos el puente. Quiero que eliminemos el puente. O quiero que eliminemos el puente. Y ahora, como sabe que va, no me deja. Ven, mira. 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 ¿Ves? Ahora, mira. ¿Por qué? Porque él sabía que yo iba a hacer ese. Entonces, yo, como él. Vale. Me das otro proceso. De todas formas, al final lo importante es. Arriba. Al lado. Abajo. Vale. Fijaos que si él me empuja bien, yo no puedo hacer así. Sin más. Yo necesito moverme con él. ¡Uf! ahí te rompe después de una defensa, un ataque, tres fuerzas, arriba, lo giro por abajo, vamos, y el próximo día seguimos con las subas